El intendente de la Rosa se está hoy, ya está en receso, se está tomando sus vacaciones después de dos años sin irse y bueno, sí, me estuvo comentando los temas que están pendientes y poniéndome al día de todo lo que van a ser estos 20 días sin él. Muchos temas de Sara porque le toca un verano complicado. Sí, es un veranito complicado, pero no, creo que lo vamos a... que la gente se sienta confiada y tranquila, que tenemos todas las órdenes de Pedro como para que todo funcione adecuadamente. Bueno, muy bien, no es que creamos que no, pero decimos, le ha tocado un verano que ha tenido de todo y uno de los temas más importantes tiene que ver con la lluvia, las malezas, los mosquitos, que obviamente enojan a cualquiera, no a los vecinos de Marcos Juárez, sino a gran parte del país que hoy está preocupado por estos temas y el municipio ha tenido que pedir la colaboración de quienes tengan equipo, instituciones y demás para desmalezamiento de la ciudad. ¿Cuál es la postura, digamos, de la gestión? Porque se habla de una falta de planificación al respecto para tener que llegar a esta situación. Mira, te comento como es un poco el tema, el municipio de la ciudad de Marcos Juárez se hace cargo de los espacios públicos para lo cual tiene el equipamiento necesario y la gente necesaria y la organización y la planificación sin ningún tipo de dificultades, la gente puede ver que los parques, las plazas, los bulevares están mantenidos y están en condiciones. Son más o menos 100 hectáreas de espacios verdes públicos. El problema con el que nos vemos en este momento es el espacio verde privado, que no está mantenido porque son dueños por una falta de compromiso social, por una falta de responsabilidad o por X motivos, no se está haciendo cargo de la limpieza de sus propios sitios. Ante la preocupación de la población y ante el temor que generan situaciones como el dengue, como ahora el zika, o el exceso de agua que trae plagas, los vecinos están más preocupados de lo normal y nosotros, por una cuestión de responsabilidad pública, vamos a cortar más o menos 70 hectáreas de espacios privados, verdes, que no están mantenidos. Vuelvo a repetir, por una cuestión de responsabilidad pública sobre algo que en realidad es cuestión del sector privado. La queja, Sara, perdón, perdón. La queja no solo por aquellos que tienen sus terrenos baldíos, que estas son las situaciones de las que usted habla, o espacios privados como algunos otros en sectores, sino también porque se habla de falta de desmalezamiento en cunetas, en veredas, en bulevares. ¿Ustedes consideran que todo esto corresponde al vecino? No, 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 no. El espacio, te vuelvo a repetir, el espacio público, que son más o menos 100 hectáreas de verde, nosotros lo tenemos controlado y siempre por costumbre y porque se venían haciendo así las veredas, era responsabilidad de los vecinos. Ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de las veredas también para evitar esa situación de que le corresponde al vecino o le corresponde a la municipalidad, las veredas. Pero lo que está generando mucho problema y que uno ve esos pastos que están un metro y medio arriba, son manzanas enteras que tienen dueños. En fin, no es el caso. El tema es que para nosotros poder realizar prácticamente el mantenimiento del doble de lo que es público, porque estoy hablando de más o menos 70 hectáreas más que corresponden a privados que no los mantienen, no lo podemos hacer con la maquinaria que tiene el municipio, necesitamos, y por otro lado queremos dar un shock de hacerlo algo rápido. Por eso nos hemos tomado tres días, jueves, viernes y sábado, vamos a ir barrio por barrio como un operativo general con las maquinarias que nos facilitan instituciones de la ciudad. Por una cuestión de sentido de solidaridad pública, se han acercado y nos han ofrecido, han aceptado nuestro pedido sin ningún tipo de problema, ni condicionamiento, ni costo, como para nosotros tenemos tres equipos de tractor con la hélice. Y hemos conseguido diez más. O sea, ¿esto no le va a significar un costo, una erogación al municipio? De ninguna manera. Las instituciones que, por una cuestión de reciprocidad, porque son instituciones a las cuales el municipio también, cuando lo requieren, se les presta ayuda, caso de clubes, aeroclub, el INTA, que es parte de la Sociedad de Marcos Juárez también, nos prestan sin costo el equipo de tractor o hélice, según lo que tiene cada uno para ofrecer. El personal municipal va a estar acompañando estos operativos, porque hay valíos que tienen basura dentro, que también la vamos a sacar para poder pasar las hélices. Y también va a ser un operativo conjunto de todo el personal municipal abocado a esta tarea. ¿Sara, le va a llegar el correspondiente costo a quien tenga este tipo de terrenos? Por supuesto. Juntamente, cuando se está realizando el operativo, van a haber dos inspectores municipales levantando actas, incluso pidiendo la testificación de los vecinos de estos terrenos, de que esos terrenos fueran limpiados por la municipalidad, y se le va a cobrar el costo de la limpieza, más las multas por no haberlo realizado. Tengamos en cuenta que hay que tener un sentido de equidad del vecino, que permanentemente mantiene, como corresponde, su vereda, sus sitios, sus patios, y hace el vecino que evidentemente está pasando en el recito por su ciudadano y está pasando la responsabilidad que le corresponde de mantener limpios sus espacios verdes. Le tocará pagar el trabajo y la multa. ¿Las multas? ¿De qué monto hablamos? Mira, en este momento las multas no son altas. Y eso yo hago la mea culpa que corresponde al municipio, en donde nosotros estamos observando que cuando uno intima al vecino para que limpie, en algún caso la multa es tan baja que dice, bueno, que me lo limpie, mejor, o sea, me hacen un favor. Con lo cual, ahí nosotros de alguna forma estamos propiciando esa situación de decir, bueno, ¿para qué lo voy a limpiar yo si me lo limpian y no me sale tan caro? Entonces, habrá que levantar las multas, que eso también va a tener que salir por una ordenanza, puntualmente que las multas por no mantener limpios sus espacios verdes sean lo suficiente caras como para desmotivar a la persona que tiene una manzana entera o un sitio grande sin limpiar, que prefiere que se lo limpie el municipio. Todo un tema, de saber si le corresponde o no al municipio tener que salir a solucionar estos temas y que realmente cada uno se haga cargo de la parte... Claro, es injusto para el ciudadano que paga su impuesto y que mantiene lo que le corresponde en buenas condiciones, es injusto que la municipalidad tenga que salir a ocuparse de temas que no le corresponden. La realidad es que este operativo de tres días se realiza como para decir, bueno, partimos desde cero. Está todo en la ciudad limpia y a partir de ahora vamos a ser más implacables con aquellos que no cumplan con su responsabilidad. Y por otro lado, teniendo en cuenta la problemática o la preocupación por las lucas, hay focos en donde pueden haber plagas o mosquitos, etc. Bueno, hay una queja concreta sobre el sector de Juan José Paso y la Arrizábal, donde va a estar emplazado uno de los temas más polémicos que ha tenido el Consejo Deliberante, que es el nuevo hipermercado, ya que las celdas en las que estaban los hilos están repletas de agua, nos han llegado hasta imágenes del sector donde hay mal y esa, bueno, habría que tapar los pozos. ¿Se está tratando este tema, Sara? Sí, sí, nosotros nos hemos comunicado directamente desde el Consejo, la Consejal Kelly Castro se ha comunicado directamente con los anteriores dueños, que son los del post, y se ha comunicado con los nuevos dueños para ponerlo en conocimiento a esta situación. Pasan casos como este en donde los dueños no son de acá, no están, no ven, no les importa. Entonces, bueno, habrá que buscar la forma de ponerlo en conocimiento, porque como en este caso hay otros de gente que no vive en Marcos Juárez, pero que son los dueños en donde, bueno, sigue siendo parte de su responsabilidad y tiene que hacerse cargo y si no se les cobra la multa. En este caso la gente de los dueños actuales se mostraron como sorprendidos, pensaron que se estaban ocupando del post y que, bueno, que lo van a resolver el problema. De todos modos, si no lo resuelven, igual se les cobrará una multa alta, porque a veces la buena voluntad se demuestra en una charla y todo, pero no, lo que nosotros necesitamos es que resuelvan el problema y no que digan, ah, no lo sabía, sí, ya lo vamos a hacer. No. Hay que accionar. Hay que accionar, tal cual. Bueno, estamos casi sobre el final del programa, habría que hablar mucho más con la contadora Majorel, porque siempre hay muchos temas. Creo que la otra queja importante que han tenido, no solo queja que nos llega aquí al medio o a la radio de los vecinos, sino que antes decíamos las redes sociales son como un lugar de explosión. Incluso hay gente que agradece porque atienden su queja, otros que la dejan, algunos que piden el tema bacheo, creo que es otro de los temas que más molesto tiene a los vecinos. Sí, está llegando en estos días un asfalto de frío para bachear las zonas que están más perjudicadas y la idea es alquilar una planta de asfalto de frío para poder tenerla acá, para realizar todos los arreglos que están pendientes. Esa sería la solución, Sara. Y por último, ya para no abusarme tampoco de su tiempo, ojalá que podamos tenerla de visita en el estudio en algunos de los días de la próxima semana. Digo, va a haber extraordinaria este viernes con un tema de una obra muy importante para la ciudad, como no es un desagüe pluvial sobre calle Lardizábal. Exactamente. Tal cual el compromiso asumido por esta gestión desde un principio y básicamente en lo que se ha invertido más esfuerzo y más dinero durante todo este año, que es el tema de los canales y los desagües para la ciudad. Se está terminando, como habrá sabido la ciudadanía, el canal que da toda la vuelta alrededor de la circunvalación se pasó abajo de las vías del tren, que fue un operativo muy interesante por la velocidad con que se tuvo que hacer, porque nos daban solamente 10 horas para hacerlo, porque no se podía detener más trenes, se terminó de hacer ese pase abajo de las vías del tren, falta abajo de la ruta 12. Y ahora, también dentro de este mismo plan de desagüe y de canalización, entra el viernes y se hace una sesión extraordinaria para aprobar el llamado de lo que va a ser el canal por abajo de la calle Lardizábal. Ese canal tiene como objetivo desagüe todo lo que es la calle del centro por abajo de la plaza General Paz. De ahí va a un desagüe en el boulevard Lardizábal, que va a pasar por el medio del boulevard, y va al canal que después lleva a la Laguna de Vianchi. Es decir, es un trabajo muy grande, muy importante. Finalmente, se va a llamar a licitación para ese canal que está más o menos evaluado en 1.800.000 pesos. Bien, ¿será lo que van a estar evaluando entonces mañana en comisión y el viernes ya directamente en el Consejo, en la primera sesión extraordinaria del año? Exactamente, así es, Marga.